¡Gracias por ver el video! No quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad con Jesucristo Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad con Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré Señor si no a ti Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro A quien iré Señor si no a ti Ayúdame a mirar con tus ojos Yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más siendo insensible Tanta necesidad con Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad Te pido la paz para mi ciudad Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro Ahora me humillo y busco tu rostro Y busco tu rostro A quien iré Señor si no a ti Si Dios a quien iré Señor si no a ti Si Dios a quien iré Señor si no a ti Señor Si Dios a quien iré Señor si no a ti Señor Si mi cuerpo en boca mi nombre Te pido la paz para mi ciudad Si mi cuerpo en casa Te pido perdón por mi ciudad Ahora me humillo y busco tu rostro Señor, a quien iré, Señor, a mi 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 Señor, salve a nuestra tierra, Dios, y tu perdón por mi ciudad, ahora me unido y busco tu Dios de honor. A quien iré, Señor, si no a mi Señor, solo a mi Señor. Te pido la paz por mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me unido y busco tu rostro, a quien iré, Señor, si no a ti. Si Dios danos paz, renuévanos, derrama tu espíritu, me pido perdón por mi ciudad. Ahora me unido y busco tu rostro, a quien iré, Señor, si no a ti. Aleluya, 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 aleluya. A ti la gloria de Él y toda la alabanza. A ti la gloria de Él y toda la alabanza.